El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero El mundo se consume en dinero y en estereotipos ¿Qué es un estereotipo, Luis? Es una percepción exagerada que se tiene sobre una o varias personas justificando su conducta ¿Qué es un estereotipo, Luis? Ok, vamos con los ejemplos Yo soy de barrio, de colonia popular, lo que dice el estereotipo de mí es que yo robo celulares, y ando acá con la bandidita en la noche O sea, güey, yo soy fresa, güey, y soy estereotipo, tipo, que hablo arrastrando la voz Porque soy fresa, güey, y me caga la gente morena, porque soy fresa Hola, ¿qué tal? Yo soy chibermano, por lo tanto, soy muy educado Lamentablemente, a nuestro equipo no le he estado yendo tan bien Pero eso, eso no impide que deje de apoyar al equipo de mi corazón A los chibermanos siempre nos tachan de cultos y educados En fin, así como esos, hay muchos estereotipos Hoy nos centraremos en los estereotipos de hombres y mujeres Pondremos a prueba que tan estereotipados se tienen a hombres y mujeres en diferentes situaciones Ya que vivimos en un país medio machista Y quizás nos encontremos con situaciones peculiares Así que, vámonos hasta las calles Ella Ella Esta Ella 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 Él 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 El señor dirige una empresa Ella Ella Esta niña Ella Ella Probablemente ella Él Se supone que la muchacha Él Así que, amigos míos Así que, amigos míos, como lo vieron, hay un ligero estereotipo y pensamiento general Hacia ciertas situaciones entre hombres y mujeres En esta serie de videos hemos promovido las carreras del futuro Haciendo alusión al tema de hoy Solo 8% de las mujeres en México Eligen carreras STEM contra un 27% de hombres Esto es algo que pasa a nivel global incluso Afigúrense que solo 17 mujeres han ganado el premio Nobel de física, química o medicina Hombres lo han ganado 572 Ojalá en un futuro veamos muchas más mujeres llevando el nombre de la tecnología en todo lo alto Una de esas mujeres que lo hace actualmente es Alisa Carson Una joven de 18 años quien es embajadora Para ser la primera colonia que se establezca en Marte en 2030 Hola, Lisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien Oye, ¿en dónde estás exactamente ahorita? Ah, ahora yo estoy en Louisiana en mi casa Para preparar para esos finales días antes de ir a la universidad Ok, ok, ¿todavía estás de vacaciones? Sí, sí, como una semana más Este, tienes una ventaja Estábamos, vaya, conociendo tu historia Y tú desde los 3 años ya sabías qué querías estudiar O sea, tienes una ventaja cañoncísima con gente Incluso yo desde los, no sé, 20 quizá Estaba como pensando qué era lo que quería hacer de mi vida Tú desde los 3 años lo sabías Cuéntanos, ¿cómo fue tu motivación para decidirte desde esa edad Dedicarte y querer enfocar tu vida a ser astronauta? Sí, pues a los 3 años yo vi unos dibujos animados Y sobre este episodio había esos personajes que viajé a Marte Y yo no sabía nada de espacio ni de Marte Entonces yo pregunté a mi papá un poco si era posible de ir a Marte Si hay humanos allí Pero nadie en mi familia tenía un carrera o mucha información Ni de enciencia o de espacio Entonces yo pienso que la motivación empezó como curiosidad Pero para aprender más sobre espacio Y más sobre los beneficios de esta misión Ahora yo pienso que eso es más de mi motivación Los beneficios que nosotros podemos tener de hacer esta misión Tu caso es muy particular porque aparte de que Pues vaya, viviste toda tu niñez siendo ya parte De alguna manera de la NASA Y en este camino para incluso llegar a Marte ¿Te llegó a tocar de alguna manera estos estereotipos por ser mujer? Allí yo pienso que hay mucha representación de mujeres Y es muy increíble de ver como esas mujeres que están trabajando Yo pienso que allí hay un balance Y también como las selecciones de astronautas Es como un poco de hombres, un poco de mujeres Hay más mujeres durante las selecciones de astronautas ahora Pero también hay como diez mil trabajos Para viajar un astronauta al espacio Entonces es para tener más mujeres en esos trabajos Que no son como sobre la televisión y todo eso ¿Y qué le dirías vaya a esos niños que están como tú Empezando en carreras quizás que parecieran imposibles En el caso tuyo fue ser astronauta Y ya cada vez está siendo más posible si no es que ya lo es ¿Qué le dirías a esos niños que ven con ansias un sueño en la televisión, en internet, en revistas científicas? ¿Qué le dirías a todos esos niños? Primera solamente buscar para su sueño algo que te gusta Que te realmente interesa y que tú quieres hacer Y después solamente empezar en tu área local Buscando para libros, algo similar a lo que tú te gusta También tú puedes buscar para alguien que tiene la carrera que te gusta También algo muy muy importante es hablar sobre su sueño Porque si tú quieres ser algo en la ciencia Y tú ir a un museo de ciencia Y tú puedes hablar con alguien ahí Diciendo que tú quieres una carrera similar a algo como eso Y ellos saben una persona que saben una persona que puede ayudar Tú no sé dónde son las oportunidades Alisa pues muchísimas gracias por el tiempo Por tu experiencia, por tu conocimiento Y gracias por dejarnos compartir un poco de tu experiencia A toda la gente que te está viendo Y que seguramente se está inspirando con lo que has hecho y con lo que harás Muchísimas gracias Muchas gracias Ella es Alisa Carson Una mujer que simplemente nunca ha dejado de ir por su sueño Simple, ¿no? En un experimento en universidades se encontró Que uno de los factores para la pertenencia y desempeño de mujeres en clases STEM Es que se logre un espacio de confianza Un espacio en donde se sientan seguras de expresar sus dudas y opiniones sin sentirse juzgadas Por cierto, como dato, los hombres en ese mismo estudio Tendían a tener percepciones infladas de su habilidad Este fue el video de hoy Compártanlo mucho Sé que no es el contenido habitual Pero estamos en este que es el cuarto de seis videos que haremos En donde estamos buscando entregarles algo diferente para que les sirva en uno de estos días Nos vemos en otro video Bye No, quédate con la otra 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 No, quédate con la otra